Bienvenido a Newborn Nursery Reborn. Estoy buscando a la próxima persona para entrar en mi competencia que voy a regalar una bebé Reborn gratis pintada sobre de mí de mi parte para enviar la bebé. Si tú ganas la bebé y vive afuera de Estados Unidos y tú ganas la bebé y tú vives afuera de la USA tienes que pagar el envío es el único pero si vive en el USA tú no tienes que pagar nada y puedes entrar gratis. ¿Cómo tú puedes entrar? Tienes que suscribir a mi canal primero uno y dos tiene que decir que tú quieres ganar la muñeca gratis. Reborn para entrar en esta competencia abajo en los comentarios de este video. Gracias por ver mi canal. Adiós, que tenga suerte.